Peso Pluma compartiendo al lado de Nicky Nicole en donde pues Nicky ya había compartido que se encontraba en Miami y pues todo lo que se decía que simplemente pues quizás eran pues rumores de que ya estaban juntos pues ya confirmadísimo ya dejaron quizás de hacer los proyectos que ellos estaban haciendo y ya Peso Pluma estuvo compartiendo una fotito al lado de Nicky Nicole como les digo ya ven que no se separan ahora últimamente buscan pues cualquier ratito que ellos ya no se encuentren trabajando que no se encuentren de gira y pues ya se reencuentran nuevamente pues ya acabó la gira de la Nicky Nicole y Peso Pluma también así que ya se encuentran disfrutando en Miami porque la Nicky Nicole compartió su estado y puso que ya andaba por ahí pero el que ya puso que andaba junto con la Nicky Nicole pues fue Peso Pluma y la Nicky reposteó pues ahí esa historia y ella estuvo poniendo te amo mi amor y un corazoncito así que ellos siempre demostrándose por ahí en sus historias cuando se están cuando están juntos pues lo mucho que se quieren lo mucho que se tienen amor y que además están súper enamorados los invito a comentar qué opinan al respecto de que ya se encuentren juntos y que por ahí quizás lo van a estar captando caminar quizás por ahí por Miami yendo de compras porque se ve que a Nicky Nicole le encanta mucho irse de compras con Peso Pluma